Bien. Por favor, ciengan sus ojos si no lo han hecho para darle un minuto de oración a nuestra. Bueno, empezamos. Señor, gracias por este día que nos ha dado. Señor, gracias por levantarnos de la cama. Gracias por darnos el pan, el desayuno que nosotros consumimos cada día. Gracias, señor. Gracias por crearnos como unas buenas personas, señor. Que estas clases sean para bien, señor, y que de grande seamos unas personas de bien. Que vayamos por buen camino y tengamos nuestro trabajo honrado, señor. Te pido, señor, que me cuides y a mis compañeros y a mis profesores también de lo, alejes de lo malo y acércalo a lo bueno. Señor, acércalo a tu palabra, señor, también, porque tu palabra es importante para nuestra vida, ya que tú nos creaste. Y gracias a ti fue que nosotros estamos en este momento recibiendo clases porque tú eres, hiciste una maravilla con las personas, señor. Y por eso te atendimos. Gracias, señor, por crearnos, señor. Y en el nombre de Jesús, que toda esta clase y las demás que vienen sean de que salgan de la mejor manera. Todo te lo bajo en tus manos. Amén. Gracias, Luis. Vamos a continuar entonces, jóvenes. Tienen su cuaderno a mano, me imagino, ¿verdad? Así que vamos a desempolvar ese cuaderno y lo vamos a utilizar, ¿verdad? Sus lápices también. Así que les voy a compartir la presentación para que podamos avanzar. Gracias, Luis. logran observar está cargando me avisa bueno, le voy a compartir no sé si ya logran observar la pantalla no, profe no, profe está cargando está cargando ya, profe ok, por fin bien, pues entonces el tema de hoy se llama el pulso, ¿verdad? así que vamos copiando profe, ¿cómo se llama el tema? el pulso o toma del pulso gracias, señor ¿cómo se llama el pulso? Gracias. 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 Ya no, ya no, ya. Sí, jóvenes. ¿Tenían preguntas? No, era porque había puesto otra cosa, profe. Otra página. Bueno, nosotros estamos hablando de la fantasía en viele años. Quase es un tema. Quase es un tema. Quase es que ya qué pasa. Quase es que. Quase es que queda. Quase es un tema. Quase es un tema. Gracias. 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 Vamos a ver, a ver, léanmelo fuerte, por favor. El pulso es la frecuencia a la que late el corazón. El pulso que generalmente se conoce como frecuencia cardíaca es el número de veces que late el corazón por minuto. Se puede tomar el pulso contando los latidos de un periodo de tiempo, por lo menos de 15 a 20 segundos, y multiplicando esa cifra para obtener el número de latidos por minuto. El pulso cambia minuto a minuto, será más rápido cuando haga ejercicio, tenga fiebre o esté bajo estrés, será más lento cuando esté descansando. Muy bien, entonces ahí está claro, ¿verdad? Cuando hablamos del pulso, estamos hablando de los latidos del corazón, ¿verdad? Bien, vamos a cambiar de diapositiva. Me faltan dos reglones. ¿Cómo dice Luis, Miguel? Me faltan dos reglones. Bien, vamos. Profe. ¿Sí? Usted acaba de decir Luis Miguel, profe. Sí, me equivoqué. Primero le dije Luis y luego Miguel. Espérame, profe, ya casi termino. No, 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 no ¿Terminó Miguel? Sí, profe, ya puedes seguirle. Bien, vamos a ver, Ruth, léame eso fuerte, por favor. Profe, es que se escucha feo. ¿Cómo dice? Se escucha feo trabado. Vamos. Ahorita no se le escucha. Ah, bueno. El pulso normal de los adultos sanos oscila entre 60 y 100 latidos por minuto. El pulso podría fluctuar y aumentar con el ejercicio. Las enfermedades, las lesiones y las emociones. Las niñas a partir de los 12 años y las mujeres en general suelen tener el pulso más rápido que los niñas y los hombres. Los deportistas, como los corredores, que pueden, que hacen mucho ejercicio cardívisual, pueden tener ritmos cardíacos hasta 40 latidos por minuto sin tener ninguno. Bien, ahí nos habla, ¿verdad? Que puede variar dependiendo de las actividades que puedan realizar. Por ejemplo, los deportistas tienen un ritmo cardíaco más lento, ¿verdad? De eso, porque está, eso es debido a que está fortalecido lo que es, lo que es su corazón, ¿verdad? Entonces, por eso, de, la cantidad de latidos por minuto es menor, ¿verdad? Entonces, eso va a suceder cada vez que, o una persona hace algún deporte. Pero, cuando se realiza alguna actividad, este ritmo aumenta, ¿verdad? Aumentan los latidos. Gracias. 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 ¿Se analizaron de copiar esa diapositiva ahora? Todavía no. ¿Cómo dice? Todavía no, profe. No, profe. ¿Se analizaron? 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 Gracias. Ya terminé, profe. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Vamos a ver, ayúdenme a leerla, Miguel. Fuerte. Medianos sesenta o menos pulsaciones por minuto. Muy bien, entonces ahí están los rangos, ¿verdad? Que debe de andar aproximadamente nuestro pulso o los latidos del corazón por minuto, ¿verdad? Y esto va a aumentar dependiendo, dependiendo la actividad que se esté realizando. Y dependiendo de su edad, ¿verdad? Gracias. 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 Ya ya terminaron. Ya terminaron. Espérame, profe, como yo me puse a leer, ¿Cuánto dice? No, que a mí me falta un poquito más… Vamos Fue. Como usted me puso a leer… ¿Cómo dice, Miguel? Como usted me puso a leer, por eso… Vamos. Ya termina, profe. Bien, ya vamos a cambiar la diapositiva. Ya terminé. Bien. Vamos copiando. Vamos a ver, Luis, ayúdame a leerlo fuerte, por favor. ¿Cómo encontrar el pulso? Con la hierba del dedo índice y el medio, presione levemente sobre la parte interior de la muñeca, al final de la base del pulgar. No haga presión sobre el hueso. No use el pulgar. Dos. Las pulsaciones que siente son su pulso. Si no encuentra el pulso, intente desplazar un poco los dedos hacia otro punto. Bien, vamos copiando. Ahí nos habla, ¿verdad? Cómo podemos nosotros encontrar el pulso, ¿verdad? Donde lo podemos comúnmente o más fácil, ¿verdad? Es en esta zona donde indica la imagen. En la parte radial, ¿verdad? No en la muñeca. Hay otros sitios también que se pueden encontrar, ya sea en el cuello, en la sien. ¿Proflos? En otros lados, ¿verdad? En nuestro cuerpo, donde podemos nosotros encontrar nuestro pulso. Pero, ¿cómo utilizado es este? Sí, Miguel. Pero eso, eso, eso a mí no sé, pero eso creo que eso es con la mano contraria que con la que utilizas. Porque a mí, a mí, a mí me funciona así, no sé. ¿Cómo dicen? Casi no se le da. Que, para hacer el pulso, pues digo yo que es con la mano, ¿cómo le digo? Contraria a la que usted utiliza. Por ejemplo, a mí me funciona así, con la mano contraria que yo utilizo. Exactamente. Prácticamente, comúnmente, se toma en la derecha, en la izquierda, perdón. Gracias. 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 Ok, vamos a esperar a sus compañeros para que podamos hacer una pequeña prueba. ¿Cómo dice? Ya terminé. Bien, vamos a esperar para que podamos hacer una pequeña prueba. Profe, respecto al pulso del cuello, ¿funciona efectivamente como la de la muñeca o no? ¿Cómo dice? Ya terminé, profe. ¿Dónde es más probable que se encuentre el pulso? ¿En la muñeca o en el cuello? Bueno, se puede hacer en los dos lados. Son los dos lados más fuertes donde se siente, de verdad, los latidos del corazón. La rotidad se llama en la parte del cuello y en la parte radial, en la muñeca. Son las dos zonas, usted lo puede tomar en cualquiera de los dos, ¿verdad? ¿Terminaron todos, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Sí? 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 ¿No? Bien, pues, entonces, jóvenes, para que continuemos, escuchen bien lo que vamos a hacer. Vamos todos a realizar una actividad. Entonces, se van a colocar la yema de los dedos, así como aparecía en la imagen, jóvenes, y van a buscar su pulso en la muñeca. Vamos a ver. Ya, profe. ¿Lo tienen todos? ¿Sienten? Sí, profe. ¿Sienten? Sí, yo siento. Yo sí, profe, en la derecha. Bien, pues. Entonces, mantengan sus dedos ahí y a la cuenta de tres, escuchen bien lo que vamos a hacer. Eh, cuando yo les diga comiencen, ustedes van a contar los latidos del corazón. Eso lo vamos a hacer por un minuto, ¿verdad? Un minuto. Entonces, un ejemplo. Yo les digo, empiecen a la cuenta de tres, a cuenta de uno, dos, tres, ¿verdad? Y entonces, ustedes van a contar cuántas pulsaciones tienen. Y eso, durante un minuto, yo les voy a llevar el tiempo aquí y les voy a decir, listo, para que finalicen y a ver cuántas pulsaciones tienen, ¿verdad? Entonces, a la cuenta de tres, joven. ¿Todos listos? Ruth. Bien, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Vamos contando, vayan contando ustedes, joven. Cuenten cuántas pulsaciones tienen. Sí, sí. Más información está bastante tublada y es importante que has estado en el contexto. Allora, en primer lugar, si nos tapas 37 obak 6 de cada�edadero, zien la cuenta de tres. No tenemos unos puntos,, vemos en... ... Tiempo. Tienen un número, ¿verdad? Entonces escríbanlo ahí en su cuaderno. Con pulso. Igual a los latidos que contaron, ¿verdad? Vamos, anótenlo ahí. Vamos a ver cuántas pulsaciones tiene Miguel. Por minuto, profe. ¿Cómo dice? Por minuto. Sí, ¿cuántas contó ahorita? Ahorita lo hicimos en un minuto. 60. 60. 60 segundos. Sí, sí, 60, profe. Vamos a ver, Carlos. ¿Cuántas contó? 44. Vamos a ver, Andrea. 45. Ruth. 60, profe. Jennifer. 45. Zoe. 51. 51. 76. Grecia. 40. Abel. 51. Ian. 55. Jonathan. 40. 60. Alexis. 47. Angie. 38. Lauri. 50. Ariana. 47. y Arianna Álvarez eso, Alvarado Arianna Arianna tiene parado el micrófono, Arianna muy bien bien, eso entonces escríbanlo ahí en reposo, verdad porque ahorita no están haciendo ninguna actividad entonces tienen esa cantidad en reposo profe, yo soy el que más late ¿cómo? ¿cómo dice Luis? que más late ¿cómo? yo soy el que tiene más pulsaciones por minuto más pulsaciones por minuto bien entonces jóvenes ahorita lo que vamos a hacer vamos pónganse de pie todos profe pónganse de pie todos vamos rapidito fíjese fíjese que mis pulsaciones son exactamente 60 igualmente que 60 segundos por minuto sí, verdad y ahí tienen anotado ustedes cuál tiene que ser el rango que deben de andar ¿verdad? entonces vamos todos de pie vamos rapidito que no hay mucho tiempo vamos a hacer 30 segundos de jumping jacks así que estén atentos jóvenes vamos a ver vamos a hacer saltos ¿verdad? ¿cómo Jonathan? si me puedo mover del lugar para hacer eso vamos vamos busque un lugar para que lo pueda realizar ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a hacer 30 segundos de jumping jacks se van a sentar y vamos a nuevamente a contar a la cuenta de 3 las pulsaciones ¿verdad? ahí van a ver que va a variar vamos a la cuenta de 3 vamos a hacer salto de tijeras o jumping jacks como lo conozcan ustedes vamos a la cuenta de 3 1 2 3 comience vamos 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 haciendo la actividad Jennifer 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 vamos 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 Andrea Flores vamos 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 trabajando Ian vamos 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 saltando Jonathan saltando Jonathan Jonathan Andrea Flores no le vuelvo a repetir Andrea vamos vamos hagan la actividad jóvenes si no no va a funcionar vamos a ver qué pasa bien ahora jóvenes coloquen nuevamente sus dedos en la muñeca vamos vamos a contar ahorita la cuenta de 3 1 2 3 comiencen a contar vamos comiencen a contar comiencen a contar los latidos de su corazón por un minuto vamos vamos son latidos de corazón por minuto ¿verdad? ¿verdad? vamos vamos contando tiempo tienen el número ¿verdad? vamos a ver Miguel ¿cuántos contó ahorita Miguel? 70 70 aumentó ¿verdad? vamos a ver Giancarlo 70 ¿1, 10 más? 111 bien Andrea 60 Ruth 65 Jennifer 70 Zoe 68 si observan jóvenes en los datos el primero ustedes estaban totalmente en reposo en reposo ¿verdad? y ahorita realizando ya lo que es ejercicio solamente hicieron 30 segundos de ejercicio y aumentó su frecuencia cardíaca entonces son situaciones si hubiéramos estado más tiempo realizando una actividad física pues hubiera aumentado más ¿verdad? entonces vamos a continuar con este tema la próxima clase para que la guardemos de una mejor forma porque ahorita van a otra clase joven el mío subió de 76 a 127 exactamente le digo cuántos eso el mío subió ajá el mío tenía 40 y ahí viene subió a 150 la tiró exactamente vamos pues anoten esos datos para que lo podamos tener registrado para la próxima clase bueno jóvenes nos vemos el próximo lunes vamos a continuar el próximo lunes hagan sus tareas y posteen verdad siempre las tareas ya les voy a habilitar esta semana para que las puedan subir nos vemos jóvenes cuídense adiós profe adiós profe bien vamos a comenzar entonces jóvenes realizando la pequeña oración vamos a ver quién quiere ayudar bien ángel vamos sí yo le susto gracias padre porque tú me permitiste padre estar de pie padre te pido padre por toda la gente que tiene COVID-19 padre que tú la sanes padre porque solo tú eres el que da la vida padre solo tú eres el que da el aliento de vida que necesitan padre que nada la vacuna no lo va a salvar lo vas a salvar tú padre te pido padre por mis compañeros que si no conocen de ti padre tú lo vas a hacer que conozcas padre te pido padre que tu padre eres el que nos da la vida padre nos da sabiduría padre para poder seguir adelante padre te pido que esta clase que nos va a dar hoy el profesor Dago padre se quede en nuestra mente padre y nombre Jesús padre te pido padre por la familia padre de mis compañeros padre que no le falten pan en la mesa padre que si tienen una necesidad tú le haces saber padre para que ellos puedan padre darte ese amor que necesitan padre y que si alguien conoce de ti padre que se afirme más a tus caminos en nombre de Jesús amén muchas gracias ángel muy bonito bien jóvenes vamos a continuar entonces la clase anterior no estuvieron las chiquitines ¿verdad? estuvieron tuvieron descanso ¿qué estuvieron haciendo el lunes pasado? durmiendo yo estuve trabajando ¿quién? Ariel eso me gusta ¿y usted? todo el día bueno entonces me gané 40 pesos ah de veras ¿dónde trabajó? Cristina ¿de qué? Cristina ¿cómo así? transporte Cristina pues profe ah ya muy bien bien pues jóvenes vamos a continuar entonces siempre estuvimos viendo tipo de ejercicio ¿verdad? estuvimos realizando ejercicios estuvieron haciendo diferentes ejercicios el día de hoy vamos a aprender jóvenes esto para que ustedes lo puedan conocer ¿verdad? vamos a ver qué entienden ustedes por frecuencia cardíaca o pulso vamos a ver alguien que me quiera mencionar acerca de eso el pulso es que cuando profe uno va quiere correr y agarra impulso agarra impulso dice no ahorita estamos hablando de otra situación estamos hablando del pulso ¿verdad? cuando hablamos del pulso pongan atención el corazón exactamente emely muy bien cuando hablamos de pulso hablamos de latidos del corazón ¿verdad? todos han sentido su corazón como late ¿ah? sí sí ¿lo sienten? sí sí ¿a dónde sienten esos latidos? vamos a ver aquí en el pecho en el pecho sí tóquense todos a ver en el medio lo sienten ahí vamos a ver ahora vamos a ver coloquen los dedos en medio así aquí en medio aquí sí coloquen los dedos así todos vamos Ashley ahora van a colocar sus dedos en la parte del cuello hagan un poquito de presión ¿sienten? latidos ¿lo sienten? latidos ¿sienten los latidos ahí? sí bien ahora vamos a ver vamos a ver otro lado donde podemos tomar coloquen sus manos en la muñeca miren aquí y hagan un poquito de presión vamos a ver ¿lo sienten? sí busquen el lado al lado izquierdo ¿verdad? de su muñeca vamos a ver ¿lo sienten ahí? se siente ¿verdad? sí bien entonces ¿en qué nos va a ayudar esto jóvenes? vamos ahorita a ver las pulsaciones ¿verdad? o la frecuencia cardíaca cómo aumenta cuando nosotros realizamos una actividad física entonces vamos a estar observando ahorita les voy a compartir las zonas donde podemos nosotros pues sentir ¿verdad? las pulsaciones de igual forma ¿cómo está designado ¿verdad? por cada edad las pulsaciones adecuadas y esto va a aumentar cada vez que nosotros hacemos cierta actividad entonces les voy a compartir pantalla para que puedan copiar yo les voy a ir diciendo qué es lo que tienen que copiar ¿verdad? no lo van a copiar todo solamente lo más importante entonces ahorita les voy a compartir y les voy a ir indicando qué es lo que deben copiar ¿verdad? vamos a ver vamos a ver yo les voy a ir van a copiar vamos a ver van a copiar los dos primeros renglones jóvenes estos dos observa sí observa sí vamos vamos a ver solamente los de tercero cuarto quinto y sexto los de primero y segundo les voy a dejar una pequeña tarea que tienen que anotar la verdad final de la clase así que los de tercero cuarto quinto sexto sí copian estos dos renglones observan cuáles dos renglones ¿verdad? los dos primeros de la diapositiva me avisan cuando finalicen de copiar esos dos renglones jóvenes gracias Gracias. Profe, aparece una cosita ahí. ¿Cómo dice? Aparece una cosita María. Espéreme, le voy a dejar de compartir y lo voy a compartir de una mejor manera para que no les aparezca eso. Ya le pueda. Vamos a ver. Profe, va a que eso sale porque usted está viendo otra cosa. ¿Está bien, va? No. Vamos a ver. ¿Logran observar ahí, jóvenes? Muy cerca, profe. Ahí, ahí está. Bien, vamos, pues, finalizando de copiar esos dos renglones porque vamos a copiar otras cositas que nos van a ser importantes a la hora de la parada. Profe, aquí ya me lo va a copiar porque es hoy segundo. Sí, solo los de tercero, cuarto, quinto, sexto, ¿verdad? Para que tengan registrado eso. Eso. Gracias. 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 Quiero cambiar la diapositiva. Vamos a ver. Esto no. Aquí esto, jóvenes. Necesito que lo copien, ¿verdad? Ay, ay, ay. Esto sí es. Pueden tenerlo. No. Profe, ya no he terminado de copiar. Esto sí copien, jóvenes. Vamos a ver. Nos dice. No, profe. Lo de tercero, cuarto, quinto y sexto, ¿verdad? Nos dice. El pulso normal varía de acuerdo a sus diferentes factores, ¿verdad? Siendo el más importante la edad. Entonces, ahí, dependiendo de. Profe, yo he terminado el voto. Vamos, vamos. Copiando, jóvenes. Nos dice. Que los niños. Sí. Yo he terminado el voto. Vamos, luego se lo voy a poner. Continúe. Deje el espacio. Deje el espacio y copie esto. Luego le voy a poner la otra diapositiva. Deje el espacio. Dice que los niños de meses. O sea, cuando están recién nacidos, ¿verdad? Las pulsaciones pueden ser de 130 a 140 por minuto, ¿verdad? O sea, está más elevado, ¿verdad? El pulso. Muchas más pulsaciones por minuto. Por favor. Distributo. Perfe. ¿Sí? Puede ir al baño. Vamos, apúrese que tienen que copiar. Cuando hablamos de niños. Ustedes son niños, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Son niños ustedes o son adultos? ¿Jóvenes? ¡Niños! Entonces, es la parte que nos interesa, ¿verdad? Miren, los niños, las pulsaciones pueden ser de 80 a 100 por minuto, ¿verdad? Ese es el rango que están estipulados. Y cuando hablamos de adultos, ya sean sus padres, ¿verdad? Nosotros, las pulsaciones por minuto deben ser de 72 a 80, ¿verdad? Esto en reposo. Y los ancianos ya sería de 60 o menos pulsaciones por minuto. Esto todo va a variar dependiendo de la edad que tengamos. Así que ya vamos a hacer una pequeña actividad. Luego que finalicen de copiar para que podamos entender de una mejor forma. ¿Verdad? Esta situación. ¿Vamos copiando, jóvenes? Terminé, profe. Bien, vamos a esperar a sus compañeros para que finalicen. Emily, ¿terminó Emily? Emily. Yo voy a terminar. Vamos, vamos, pues. Ya terminé. Vamos, vamos, vamos a esperar a Emily que le falta todavía, vamos. Terminé. Terminé, profe. Bien, vamos a esperar a Emily que le hace falta. Terminó, Emily. Emily. Emily terminó. Emily, ¿terminó? Sí, profe, ya terminé. Bien. Vamos a ver, pues. Léame esa diapositiva fuerte, por favor. Ángel. Yo, profe. Yo, profe. Sí, Ángel. No. ¿Cómo encontrar el pulso? Con la yuma. Yema. Con la yema del dedo índice y el medio presión. Presiones le van levemente sobre la parte interior de la muñeca. Al final de la base del pulso. No haga presión sobre el hueso. No use el pulgar. Las pulsaciones que siente son su pulso. Si no encuentra el pulso, intente desplazar un poco los dedos hacia otro punto de la muñeca. Bien. Ahí nos habla, ¿verdad? Se está refiriendo al lugar donde podemos encontrar nuestro pulso, ¿verdad? Ustedes ya lo habíamos hecho, jóvenes. Lo encontraron, ¿verdad? ¿Se recuerda? Sí, pero. Que estuvieron ahorita sintiendo, ¿verdad? Las pulsaciones de su corazón a través de este sitio donde nos indica la imagen. ¿Logran observar la imagen? Sí. Bien. Esa fue el sitio, ¿verdad? O el lugar donde se puede sentir bastante lo que es las pulsaciones. Entonces, bien nos dice ahí que estas pulsaciones son por minuto, ¿verdad? Y cuántas son las que debería de tener un rango, ¿verdad? Ya sea dependiendo la edad que ustedes tengan. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? No, profe. Bien. Entonces, vamos a hacer una pequeña actividad. Primero la vamos a hacer de forma de reposo, ¿verdad? Ahorita están en reposo, lo vamos a hacer de esa forma, ¿verdad? Ahorita no están haciendo ninguna actividad. Luego vamos a hacer una actividad física para que puedan tomar ese ritmo o esas pulsaciones de igual forma. Bien, entonces, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a colocar... Voy a poner el reloj, el cronómetro para que pueda llevar el tiempo aquí. Vamos a... Bien, pues, entonces, vamos a ver, se van a colocar todos buscando la zona en el lugar, ¿vamos? Profis, ¿te maneja moto? Profis, ¿sí? Sienten. ¿Encontraron su pulso, jóvenes? ¿Encontraron su pulso? ¿Encontraron su pulso, jóvenes? Les estoy hablando. Profes, yo sí. Bien, manténganlo ahí. Yo no, profe. Vamos, búsquenlos. ¿Quién no lo ha encontrado? Yo. Bien, Ariel, entonces, observe, Ariel, observe. Si lo tiene en medio, corra los dedos hacia un lado, ahí va a sentir, vamos. Mire, mire cómo lo va a hacer, ¿de qué forma? Solamente va a colocar los dos dedos encima de la muñeca de su otra mano, ¿verdad? ¿Lo siente, Ariel? Ariel. No, profe. Yo sí lo siento, profe. Vamos a ver, Ariel. Encienda su cámara, vamos a ver cómo lo está haciendo, Ariel. Coloque sus manos en la cámara, a ver cómo lo está haciendo. Observe bien. Vamos a colocar a un lado. Pabe. Al otro lado. Búsquelo, búsquelo. Tiene que buscarlo ahí, Ariel. Al otro lado, Ariel. No, 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 no. Observe lo que le estoy diciendo, Ariel. Tiene su mano aquí, ¿verdad, Ariel? Entonces, usted está tocando a este lado, entonces toque al otro lado. ¿Verdad? O mueva sus dedos donde usted lo sienta. Puede ser en medio o a un lado, vamos. Aquí, aquí. Ariel, está trabajando, Ariel. Acá también. Ya lo sentí, profe. Ya, bien, pues. Entonces, ya todos lo sienten, ¿verdad, Ashley? Ashley. Ashley. Ashley, ¿siente? Bien, pues. Entonces, como ya todos lo sienten, ¿verdad? Vamos. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, cuando yo les diga, cuando yo les cuente tres, ustedes van a colocar su, o coloquen su mano ya, sientan el pulso. Vamos a contar, ¿verdad? Vamos a contar cuántas pulsaciones tienen. ¿Hasta cuántos ya saben los números, Ashley? Vamos a ver. Ashley. Cinco. Hasta cinco se saben los números. Ashley. Hasta el diez. Hasta el diez. Yo hasta el quince, profe. ¿Cómo lo vas a ver hasta el quince, Ariel? Yo hasta los cientos. Profe. Ajá. Yo me los de todos. Vamos a ver, Ariel. Habilite su micrófono, Ariel. ¿Hasta qué números él lo sabe? Vamos a ver, profe. Yo me sé los números hasta el cien. Bien. Entonces, ¿por qué dijo que está el quince? Está el quince. Es que, profe, yo siento uno si puedo hacer. Entonces, sí. Bien. Entonces, vamos a ver quién está. ¿Quién está de segundo grado? Meiling. Vamos a ver. ¿Me escucha, Meiling? ¿Hasta cuántos ya saben los números, Meiling? Meiling. Meiling. Meiling, la de segundo grado. ¿Usted también está en segundo, Eiling? Sí. Yes. ¿Y Meiling? Yes, también. ¿Hasta qué números él lo sabe? Hasta el diez, profe. Hasta el diez. Y Meiling, Meiling. Con M, Meiling. ¿Me escucha, Meiling? ¿Hasta cuántos él lo sabe? ¿Hasta cuántos? Hasta diez. Hasta diez. Vamos a ver. Bien. Entonces, esta actividad la van a hacer los de tercero, cuarto, quinto, sexto, ¿verdad? Para que podamos sacar el número de pulsaciones que tienen por minuto cuando ustedes están realizando una actividad física y cuando están en reposo. Los de primero y segundo, si tienen ayuda de alguien, no sé si están con su mamá, su papá o algún encargado, ¿verdad? Para que les puedan ayudar y así saber cuántas pulsaciones tienen por minuto, ¿verdad? Entonces, Eiling, Meiling, Ashley. ¿Quién más está de primer grado? ¿Emily? 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 Arek está, pero no es bueno. ¿Emily? Ashley. Sí, sí, ya la mencioné. Vamos a ver. Si tienen a alguien ahí que les pueda ayudar a contar, ¿verdad? Sería mucho mejor. ¿Tienen a alguien ahí cerca? Sí. Bien, bien, pues. Yo me sé todos los números, profe. Bien, Ariel, espérenme, ya vamos a continuar. Entonces, vamos todos en posición. Colocando. Jóvenes, sienten el pulso. A los de primero y segundo les pueden ayudar, ¿verdad? Si están cerca, de igual forma van a sentir el pulso en sus muñecas, ¿verdad? Entonces, a la cuenta de tres vamos a contar, ¿verdad? ¿Cuántas pulsaciones? ¿Sienten los pulsos? ¿Sienten el pulso? Sí, profe. Bien, entonces a la cuenta de tres van a contar hasta que yo les diga ya. A ver cuántas pulsaciones tienen. Entonces, contando, ¿verdad? A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Vamos contando. Mantengan ahí sus dedos, ¿verdad? Estamos contando. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Vamos a ver Alto Ariel, todavía no les he preguntado Vamos a ver Emily, ¿cuántas pulsaciones tuvo en ese minuto? 56 56 Emily, anótelas entonces ahí, ¿verdad? 56 Anótelas, vamos a ver Emily Martínez 17 17 tiene Sí Bueno, creo que contó mal porque no puede estar en ese rango Vamos a ver, Eduardo 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 Zapata Eduardo Eduardo Sí Jóvenes tienen que estar pendientes, recuerden que están en clase, no tienen que estar en otras actividades Ande la dirección Eduardo, ¿cuántas pulsaciones tuvo? 15 ¿Cuántas? 15 Bueno, de igual forma no creo que haya sido esa la cantidad Vamos a ver Ashley, ¿le ayudaron Ashley? ¿Fuenta y uno? ¿Cuántos? ¿Cuántas Ashley? ¿Fuenta y uno? Bien, anótelas ahí, ¿verdad? Vamos a ver Meiling Espinosa ¿Cuáles 14? 58 58 58, bien, anótelas ahí David 71 Bien, Rixi, anótelas 62 Bien, anótelas Ángel 105 105, vamos a ver Eileen, vamos 18 18, vamos a ver No creo tampoco que haya sido esa cantidad Vamos a ver, Daniel Profe, a mí sí De veras Vamos a ver, Daniel 70 70 Vamos a ver, Valerie 80 80 Anótelas ahí Emily Espinosa Emily Espinosa ¿Le ayudaron? Emily Espinosa ¿Le ayudaron? Emily Espinosa Emily Espinosa 56 56 Bien Vamos a ver, pues, jóvenes Esa cantidad de pulsaciones es su ritmo cardíaco, ¿verdad? Que lo están Ahorita esas pulsaciones que tienen lo tienen en reposo ¿verdad? Porque no están haciendo ninguna actividad física Entonces, ahorita vamos a realizar unos ejercicios y luego vamos nuevamente a contar ¿verdad? Cuántas pulsaciones tienen por minuto Entonces, vamos a ver ¿Se van a poner de pie todos? ¿Vamos? Todos de pie, jóvenes Todos de pie Y vamos a hacer el primer ejercicio ¿verdad? Vamos a hacer salto de tijera Jumping jack saltando ¿verdad? ¿Se recuerdan de ese ejercicio? ¿Jóvenes? No, pero vamos a ver alguien que se recuerde de ese ejercicio Jumping jack Salto de tijera Bien, así como lo está haciendo Ángel Miren Hágalo Ángel Ese ejercicio vamos a hacer ahorita ¿verdad? Entonces, vamos a hacer el primero A la cuenta de tres Voy a llevar el tiempo ¿verdad? Para que lo hagamos en un minuto Así que todos realizando ese ejercicio Vamos pues a la cuenta de tres jóvenes Vamos a la cuenta de tres Uno Dos Tres Vamos Vamos Es un minuto Vamos Emely Martínez ¿Qué pasa? Que no está trabajando Emely Martínez nos está trabajando La voy a anotar Profe ya tengo todo no me puedo agitar Ok Vamos Vamos Los demás trabajando jóvenes Rixi Vamos 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 Trabajando jóvenes Vamos 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 Aileen Vamos Sin parar Jóvenes Rixi Vamos Rixi ¿Qué pasa? Ya descansaron Vamos 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 Trabajando Vamos Vamos Meyling Ashley Vamos Emily Daniel Vamos Trabajando Jóvenes Trabajando Bien Bien Deténganse Deténganse Vamos Vamos Buscar Contar Vamos 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 Contando Jóvenes Cuéntenos Bien Cuéntenos Bien Cuéntenos Bien Bien Trabajando Cálas Vamos Trabajando Trabajando tiempo vamos a ver tiempo vamos a ver 59 espérense jóvenes que todavía no les he preguntado a ninguno de ustedes vamos a ir en orden vamos a ver Emily Martínez Emily Martínez 45 bien vamos a ver Eduardo Zapata Eduardo 57 57 y al inicio 15 bien entonces ya vieron verdad que han aumentado vamos a ver Ashley Ashley 80 80 y primero ¿cuánto estuvo? 80 bien jóvenes me van a dar este dato me van a dar el dato que tuvieron primero en reposo cuando no estaban haciendo ejercicio y luego el segundo ¿verdad? que acaban de tomar que serían dos ¿verdad? vamos a ver Maylin Espinosa y primero 58 58 ah muy bien entonces vieron que aumentó bastante ¿verdad David ¿verdad David? primero 61 y luego 91 bien Lixi primero 62 y ahora 70 bien Ángel yo tenía yo tenía cuando estaba en reposo tenía 105 ahorita tengo 150 bien vamos a ver Eileen y siéntese bien Eileen no se le escucha no se le escucha vamos a ver nuevamente 18 18 vamos a ver Daniel Calderón por ejemplo dice 70 y después dice 105 bien vamos a ver Emily Espinosa Emily Espinosa están cerca Emily Espinosa bien vamos a ver Valerie primero 80 y después y después 100 bien si observan jóvenes todos les aumentó ¿verdad? las pulsaciones y va más rápido el corazón sí eso es debido a que cuando hacemos una actividad física ya sea cualquier actividad siéntese bien Eileen sí Ariel fíjense que se me apagó solo la computadora y pues pues yo no yo no me hice la contraseña pues le le dije mamá que se me apagó solo la computadora híjole vamos pero ya está de vuelta ¿verdad? sí bien entonces tenía miedo que no me diera mi entrada vamos a ver jóvenes escuchen estuvimos haciendo la actividad para ver cuántas pulsaciones tienen por minuto ya vemos que esto cambia cada vez que hacemos una actividad física ¿verdad? cada vez cada actividad que ustedes hagan pues va a cambiar su ritmo su ritmo cardíaco ¿verdad? las pulsaciones eso quiero decir que cada vez si corren nadan o andan haciendo una actividad esto va a cambiar entonces ¿para qué nos sirve esto? para que sepamos que cada actividad que realizamos ya sea de alta intensidad pues hay que tener bastante cuidado ¿verdad? porque se nos puede acelerar bastante nuestro corazón ¿verdad? Maylin Espinosa Maylin Espinosa Maylin tiene que poner atención Maylin Maylin Espinosa bien les decía ¿verdad? que cada actividad ustedes tienen que tener cuidado ¿verdad? por eso se empieza realizando un calentamiento ¿verdad? entrar en calor de igual forma nuestro ritmo cardíaco pues va a ir aumentando poco a poco y no de un solo ¿verdad? por eso son las situaciones que debemos tener bastante cuidado porque ahorita solamente hicieron una actividad pequeña ¿verdad? algo pequeño y vieron cómo aumentó entonces vamos a hacer otras actividades vamos a hacer varios ejercicios y vamos a ver cuánto aumenta realmente ¿verdad? ya tienen dos datos y vamos a conseguir el tercer dato vamos a hacer varios ejercicios vamos a ver quién quiere dirigir por lo menos vamos a hacer cuatro ejercicios ocupo dos personas dos voluntarios para que hagan cuatro ejercicios vamos a ver vamos a poner vamos a ver pues vamos a ver Emily dos ejercicios entonces Martínez Emily Martínez en la día profe ajá ese y qué otro chile de las profe ¿cuál es esa? vamos a ver ah ok vamos a ver pues vamos a todos de pie pónganse de pie jóvenes ahorita sí vamos a hacer varios ejercicios continuos y luego vamos a tomar el pulso nuevamente ¿verdad? y ahorita ya saben cómo tomarlo y cuánto contar ¿verdad? cómo contar entonces ahorita vamos a hacer más ejercicio y vamos a ver si aumenta nuestras pulsaciones ¿verdad? vamos el primer ejercicio vamos a ver vamos pues lo voy a dirigir yo pues vamos todos con los brazos enfrente vamos y vamos a hacer sentadilla ¿verdad? vamos abajo vamos una dos tres vamos cuatro cinco trabajando todos seis siete ocho nueve diez vamos vamos once doce vamos trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiuno veintidós veintitrés vamos veinticuatro veinticinco veintiséis veintisiete veintiocho veintinueve treinta vamos rapidito ahí ahí mismo ¿verdad? jumping vamos uno vamos saltando saltando vamos a ese le llevo el tiempo vamos 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 trabajando jóvenes trabajando vamos vamos Emily Espinosa no la veo trabajando vamos 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 yo les voy a decir cuando paren vamos trabajando jóvenes están cansados ya vamos 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 no ha terminado el tiempo vamos Emily Espinosa no está trabajando vamos tiempo tiempo siguiente ejercicio solamente vamos a saltar con la punta del pie ¿verdad? solamente normal ¿verdad? vamos a la cuenta de tres uno dos tres vamos saltando vamos 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 saltando vamos Ángel vamos Ángel vamos todos Maylin Espinosa ¿qué pasa? Aylin vamos 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 arriba también arriba Valerie vamos arriba Valerie arriba saltando Valerie lo más lo más le más rápido vamos vamos rápido 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 Eduardo Zapata vamos rápido rápido eso es lo más rápido que puedes vamos Ángel vamos Ángel bien, tiempo jóvenes ahora sí, coloquen vamos, busquen su pulso, vamos, rapidito vamos, busquen el pulso y vamos a contar a la cuenta de tres, vamos, busquen su pulso busquen el pulso a la cuenta de tres, uno dos, tres, contando, vamos contando jóvenes Ariel contando, Ariel vamos contando jóvenes contando su pulso, contando su pulso jóvenes vamos, vamos, contando jóvenes ¿tiempo? ¿tiempo? 20, profe se me sentía vamos a ver Eduardo Zapata ¿cuántas? 65 muy bien le aumentó, ¿verdad? vamos a ver Ashley 103 103 muy bien vamos a ver Maylin Espinosa 108 bien, David 140 bien, Rixi 112 Ángel en el primero era en el primer pulso era 105 en el segundo era 150 y ahorita el tercero es 250 vamos a ver Aileen 27 bien Daniel Calderón 169 bien Emily Finosa 97 Valery y Ariel 219 219 bien vamos a ver David deme sus tres datos el primero fue 61 luego 91 y luego 30 luego 130 bien si observan ¿verdad? los datos de David primero en reposo ¿cuántos estuvo en reposo? 61 61 61 ¿verdad? porque no estaba haciendo ninguna actividad nada más estar sentado ¿verdad? entonces obtuvo 61 latidos por minutos en su pulso ¿verdad? en la segunda que hicimos solamente una actividad ¿cuántos obtuvo? 91 91 ¿verdad? entonces ya subió 30 pulsaciones más ¿verdad? y en la última David 130 130 o sea que aumentó mucho más ¿verdad? y esto debido a que aumentó la actividad física y la intensidad ¿verdad? porque les dije rápido, rápido, rápido entonces ahí iba aumentando su los latidos de su corazón también ¿verdad? entonces son situaciones que podemos manejar nosotros ¿verdad? jóvenes aprendieron el día de hoy cómo tomar o sacar el pulso y saber que cada vez que hacemos una actividad pues va aumentando todo las pulsaciones dependiendo de la actividad que estemos realizando ¿verdad? bien jóvenes entonces los de primero y segundo grado para que anoten la tarea que van a realizar primero y segundo grado ¿están listos? profe primero y segundo grado ¿verdad? sí primero y segundo grado ok profe vamos a ver están listos primero y segundo grado van a buscar lados donde se puede sentir el pulso ahí los estábamos viendo donde van a buscar imágenes ¿verdad? sitios o lados donde se puede sentir el pulso en nuestro cuerpo ¿verdad? Maylin Espinosa que le ayuden a copiar Maylin Espinosa la tarea Aylin también Emily Espinosa también y Ashley ¿ya la copiaron? ¿ya la ayudaron? no, yo la estoy copiando sola ¿en qué grado está usted Aylin? tienen que agregar su grado también ¿verdad? en el rótulo de su nombre ¿en cuál? ¿en cuánto? ¿qué grado está Aylin? segundo ok bien entonces van a buscar los sitios donde se puede sentir el pulso ¿verdad? y van a colocar imágenes en su cuaderno o dibujos ¿verdad? ¿lo copiaron eso? sí Ashley Ahorita vamos pues sitios donde pueden sentir el pulso y van a buscar imágenes ¿verdad? ¿cómo dice? puedo comprar ver puedo dibujar sí pueden ser recortes o dibujos ¿verdad? sitios donde se puede encontrar el pulso en nuestro cuerpo ¿verdad? entonces ahí le van a salir y ustedes van a hacer imágenes o recortes ¿verdad? profe aquí me salía el pulso a mí sí vamos a ver pues entonces ¿alguna pregunta sobre esa tarea jóvenes? bien entonces nos vamos a ver el próximo lunes ¿verdad? pueden ir al baño a tomar agua ahorita ¿verdad? ¿cuándo hay que mandarla? ahí les voy a habilitar para que la puedan mandar en el transcurso de la semana ay profe pero lo dijeron segundo y primero y segundo ellos y ustedes van a postear lo que copiaron hoy de las diapositivas a tele bien ¿para cuándo profe? para hoy para esta semana esta semana les voy a habilitar para que puedan subir todas las asignaciones ¿verdad? así que estén pendientes nos vemos jóvenes la próxima semana cuídense bien vamos a comenzar de igual forma vamos a ver ¿alguien quiere ayudar a realizar la pequeña oración jóvenes? ¿alguno de ustedes? bien pues ayúdenme Alexandra vamos ayúdenos por favor bueno cierren sus ojos señor Jesús le damos gracias por un día de la materia que nos ha dado gracias señor por el pan de cada día por nuestras saludos porque tenemos un techo donde vivir por nuestra educación señor entonces te pido señor que guardes a toda nuestra familia que los protejas y que nos brindes salud vida y que no nos falte el pan de cada día en el nombre de Jesús amén y amén muchas gracias Alexandra bien finalizamos ¿verdad? con los grupos de exposición la semana pasada si no me equivoco ¿verdad? vamos a continuar entonces antes de que pasemos a las pruebas creo que les había mencionado de las pruebas que tenían que hacer no no les mencioné sobre pruebas que tienen que hacer como grupos por ejemplo grupo número uno grupo número dos van a hacer pruebas pero eso lo vamos a hacer para la próxima clase el día de hoy vamos a estar trabajando en otra actividad pero de igual forma para la para que no se me olvide para la próxima clase ¿quién fue el grupo número uno? el tema de ustedes fue la resistencia ahí no me equivoco fuerza bueno la fuerza entonces ¿qué van a hacer? vamos a van a buscar así como grupos van a buscar pruebas o test pruebas o test ¿a qué se refiere esto? por ejemplo hay pruebas de resistencia hay pruebas para medir la fuerza hay pruebas para medir la resistencia hay pruebas para medir las cualidades ¿verdad? un ejemplo para medir la resistencia se coloca por ejemplo un ejercicio o una actividad con un determinado tiempo por ejemplo vamos a ver si en jumping jacks ustedes lo colocan por un minuto hay personas que no lo van a resistir ¿verdad? y hay otras personas que sí van a resistir y van a sobrepasar ese tiempo límite entonces es un ejemplo ¿verdad? de las pruebas que van a realizar ustedes van a buscar pruebas de fuerza pruebas de flexibilidad pruebas de resistencia y de flexibilidad ¿verdad? no sé si me explico Jones eso lo vamos a hacer el lunes que viene sí cada grupo van a traer ciertas pruebas por lo menos una pero todos los grupos van a ser el grupo uno va a quedar tiempo para varios no solo para el primer grupo entonces Alistio es el primero segundo grupo sí Greicy entonces son como ejercicios que vamos a hacer bien ya les voy a explicar les voy a dar un ejemplo de flexibilidad vamos a ver ahorita les voy a compartir voy a buscar para que quedemos en claro y continuemos con el tema del día de hoy déjenme buscarles sí Jennifer puedo ir al baño vamos apúrense por mientras busco alguna prueba y les voy a compartir para que tengan como referencia o ejemplo ¿verdad? vamos a ver no me carga vamos a esperar que ¿cuántas pruebas mínimas hay que hacer? por lo menos tres tres como grupo ¿verdad? ya les voy a explicar ya les voy a mencionar ¿verdad? 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 bien por mientras busco está tardando un poco vamos a continuar o vamos a empezar con el tema luego de que tenga el video para explicarles se los voy a mostrar ¿verdad? pero ahorita vamos a avanzar porque está algo lento esto y no podemos vamos a ver si me da ¿verdad? ¿verdad? Gracias. ¿Lo van a observar ya, jóvenes? Sí. ¿Lo van a observar? Prueba de flexibilidad profunda del tronco y miembros inferiores. La prueba se realizará estando el sujeto de pie con los pies abiertos un poco más allá de la altura de los hombros. Luego se flexionará hacia el frente e irá desplazando sus manos hacia atrás lo más profundo y lejos que pueda, manteniendo la posición al menos durante dos segundos. En ese momento el evaluador colocará una tabla para medir el sitio hasta donde logró alcanzar. Prueba de flexibilidad del tronco hacia el frente en posición parada. El sujeto subirá a un cajón, colocará la punta de sus pies en el borde del mismo y flexionará su tronco hacia el frente sin doblar las rodillas, manteniendo esa posición durante dos segundos. En ese momento se realizará la medición y se anotará en centímetros. Prueba de flexión del tronco hacia el frente en posición sentada. El sujeto se colocará sentado y con sus pies abiertos a una distancia de 30 centímetros, colocando los bordes de sus talones en una cinta señalizada. Luego se flexionará hacia el frente lo más profundo y lejos que pueda, manteniendo la posición durante dos segundos, al término de lo cual se registrará la distancia recorrida en centímetros. Prueba de flexibilidad de la espalda. Prueba de arco. En esta prueba, el sujeto se colocará de espaldas a una espaldera o bien escalones, las cuales irá descendiendo haciendo el arco. La prueba terminará cuando el sujeto logre colocar totalmente sus manos en el suelo y mantener la posición del arco, o bien en el momento en que ya no pueda descender más en los escalones. Prueba de flexibilidad en rotación de hombros. Para realizar esta prueba, el sujeto tomará en sus manos una barra marcada en centímetros o bien señalizada con una cinta métrica. La mano izquierda quedará fija en un extremo, mientras que la mano derecha es la que irá recorriendo. Se realiza un primer intento de tal manera que pueda pasar en forma cómoda la barra sobre su cabeza. El siguiente intento recorrerá su mano derecha, acortando la distancia y realizará el mismo movimiento con los codos manteniendo la extinción. La prueba terminará en el momento en que el sujeto ya no pueda pasar la barra sobre sus hombros con los codos bien extendidos. Bien jóvenes, es un ejemplo en cuanto a flexibilidad, verdad? Y dependiendo de la cualidad física que les toque a ustedes, tienen que investigar o buscar ciertos ejercicios, cómo medir, cómo medir esa cualidad física. Bien, entonces vamos a pasar al tema del día de hoy. Les voy a compartir para que vayamos copiando. Saquen su cuaderno para que puedan copiar, jóvenes. Ayúdeme a leer, Jafet, fuerte. Mande. Ayúdeme a leer la diapositiva. Dice, el pulso es la frecuencia a la que late el corazón. El pulso, el pulso que generalmente se conoce como frecuencia cardíaca, es el número de veces que late el corazón por minuto. Se puede tomar el pulso contando los latidos en un periodo de tiempo, por lo menos de 15 a 20 segundos y multiplicando esa cifra para obtener el número de latidos por minuto. El pulso cambia minuto a minuto. Será más rápido cuando haga ejercicio, tenga fiebre o esté bajo estrés. Será más lento cuando esté descansando. Bien, vamos copiando, jóvenes. Profe, ya no miro la pantalla. Ni yo, profe. ¿Cuál es el tema? El pulso. No, no les aparece. No, profe, se mira negro. Qué extraño a los demás. Yo la veo bien, profe, pero a mi maestro solo dejan de compartir y vuelven a compartir para que ellos puedan ver. Ok, vamos a hacerlo. ¿Ahora? Sí, profe. Gracias. Sí. 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 Gracias. 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 ¿Finalizaron, jóvenes? Sí. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Ayúdenme, Berenice, a leerla, por favor. El pulso normal de los adultos sanos oscila entre 60 y 100 latidos por minuto. El pulso podría fluctuar y aumentar con el ejercicio, las enfermedades, las lesiones y las emociones. Las niñas a partir de los 12 años y las mujeres en general suelen tener el impulso más rápido que los niños y los hombres. Los deportistas como los corredores que hacen mucho ejercicio cardiovascular pueden tener ritmos cardíacos de hasta 40 latidos por minuto sin tener ningún problema. Bien, vamos copiando. Ahí están los rangos, ¿verdad? Más o menos cuáles son los que oscilan, ¿verdad? De igual forma vamos a estar copiando también dependiendo las edades, ¿verdad? Así que vamos copiando esa diapositiva para que podamos ir avanzando. Gracias. 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 Deje espacio para que pueda continuar con eso. No, no había escribido la primera. Escrito. Escrito, pues, profe, es que a mí la lengua se me traba. Gracias. 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 ¿Terminaron de copiar esa? No, profesor. Gracias. 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 Amén. Ya terminé. Bien, pues vamos a cambiar la diapositiva, jóvenes, para que veamos los rangos, ¿verdad? Las edades. El pulso va a variar, ¿verdad? De acuerdo a la edad de cada persona. En los niños de meses, ¿verdad? Los recién nacidos, es de 130 a 140 pulsaciones. Esto siempre por minuto, ¿verdad? En los niños, es de 80 a 100 pulsaciones. En los adultos, de 72 a 80. Y los ancianos, de 60 o menos pulsaciones por minuto, ¿verdad? Gracias. 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 una expansión de la luz. Gracias. 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 Este es el sitio que vamos a utilizar nosotros, ¿verdad? Para poder encontrar el pulso. Hay otros sitios, ¿verdad? Está en el cuello, en la carótida, ¿verdad? Está en la sien. Y en la muñeca, ¿verdad? Ahí nos dice cómo podemos realizar o cómo podemos encontrarlo, ¿verdad? Gracias. 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 Bien, finalizaron, ¿verdad, Jóvenes? No. Vamos, rapidito. Bien, pues, vamos a continuar, jóvenes. Bien, jóvenes. Bien, entonces vamos a hacer una pequeña actividad para que lo podamos medir, ¿verdad? Entonces voy a buscar el cronómetro. Ahorita. Entonces van a buscar. Ya todos lo tienen. Bien, ¿verdad? Gracie, su cámara, Alexa. Bien, entonces a la cuenta de tres van a contar, ¿verdad? Cuántas pulsaciones tienen hasta que yo les diga. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Vamos contando, jóvenes, contando. Yo les voy a decir cuándo parar. Vayan contando. Vamos. Profe, no lo hay. Yo tampoco. Profe, yo tampoco. Qué barbaridad, cómo no lo van a encontrar. Tienen que tener pulso, si no están muertos. Vamos a ver, vamos a ver. No lo encuentro. Escuchen bien, pon atención. Estoy muerto. Pon atención, pues, Alejandro. Busque. Vamos a colocar la muñeca, ¿verdad? Entonces van a buscar ya sea en medio, a un lado o al otro lado. Entonces búsquenlo ahí. Vamos. Hasta que lo sienta. Despacio, Alejandro. Es que tiene que mantenerlo ahí, no. ¿Lo encontró, Alejandro? Alejandro, ¿lo encontró? Ya lo oí, profe. Está aquí al lado, ¿ve? Ok. Vamos a ver, Alejandro. Coloque la mano aquí abajo. Y busque así, con la posición de esos dedos. Despacio. Es aquí, ¿ve, Alejandro? Aquí. Usted lo está haciendo acá abajo, aquí. En la muñeca. Vamos. Lo encontró. Bien, pues. Entonces, ahora sí, a la cuenta de tres. Vamos. Van a empezar a contar a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Vamos contando, ¿verdad? Contando las pulsaciones. Vamos, vamos, contando. Vamos, vamos, contando. Vamos, contando. Vamos. vamos contando tiempo tiempo jóvenes vamos a ver Fabiola cuántas pulsaciones hasta 76 ¿cuántas? 76 vamos a ver Gabriela 70 bien, Wanda 64 bien, Kaylin 66 bien, Alexa su cámara vamos a ver hermanos Berenice y no aparece el otro nombre yo 70 ¿cuántas? 70 bien ¿cuántas? bien bien bien, Alexandra anótenla, ¿verdad? anótenla 74 bien, Valery 79 bien, Jafet 77 bien, Miguel Ramos 72 bien, Alejandro 68 bien, Ángel 79 79 79 ¿cuántas, Ángel? 79 bien, Gracie 65 Jennifer Jennifer 60 Miguel 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 el micrófono Miguel 72 72 bien ahora bien vamos todos de pie jóvenes para que hagamos jumping jack ¿verdad? vamos vamos, vamos rapidito jóvenes vamos de pie todos vamos a la cuenta de tres uno dos tres vamos trabajando todos saltando vamos vamos saltando saltando jóvenes vamos 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 haciendo jumping jack saltando vamos 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 tienen que hacerlo saltando si no no van a ver la diferencia vamos 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 saltando jóvenes vamos 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 saltando saltando bien un poco más rápido ahorita vamos rápido 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 jóvenes rápido vamos más rápido vamos más rápido vamos rápido 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 vamos un poco más de velocidad jóvenes vamos 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 tiempo tiempo ahora sí vamos a buscar el pulso vamos busquemos el pulso y contando a la cuenta de tres uno dos tres vamos contando contando jóvenes contando contando sus pulsaciones contando sus pulsaciones jóvenes contando sus pulsaciones jóvenes ya les aviso vamos contando bien bien tiempo vamos anoten ese dato vamos a ver Fabiola y Gabriela sus datos 95 89 bien Wanda 68 bien entonces se observaron jóvenes su ritmo sus pulsaciones tuvo que cambiar verdad Alexandra cuántas 92 y en la primera 74 bien entonces eso quiere decir que cuando nosotros empezamos a hacer actividad física nuestro ritmo va a aumentar verdad nuestras pulsaciones nuestro pulso nuestro sistema bueno nuestro cada vez que nosotros vengamos por ejemplo si nos podemos hacer ejercicios de alta intensidad nuestro pulso va a aumentar nuestra frecuencia cardíaca verdad entonces ahorita solo hicieron una actividad un ejercicio pequeño y aumentó verdad si nosotros lo prolongamos hacemos más esto va a aumentar aún más entonces jóvenes anoten eso vamos a receso ahorita verdad entonces nos vemos la próxima clase ya saben el primer grupo y el segundo con las pruebas que van a traer va a ser de forma práctica todo verdad si ocupan materiales pues avísenlo así que nos vemos el próximo lunes cuídense y pórtense bien jóvenes nos vemos adiós profesor Gracias.